Hola que tal amigos de la comunidad de ASMR en Español El día de hoy les traigo un especial Ya que es el especial de Halloween Y la verdad estoy muy pero muy emocionado Porque les traigo un libro o una historia de un gran autor Para aquellos que les gustan los cuentos de terror Es un autor que tal vez muchos conozcan Algunos hayan escuchado hablar de él Y pues algunos otros que pues no lo conozcan Este autor es nada más y nada menos que Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe no es uno de mis favoritos Porque en literatura de terror no he leido muchos autores Y hasta ahorita no he encontrado algún libro que me produzca miedo Que me produzca sentimientos vaya Solamente hubo un libro el cual me hizo sentir miedo, frustración, terror Pero a partir de ahí no volvía a leer algún libro que me produciera ese terror psicológico por así llamarlo Sin embargo, sigo en la búsqueda de esos sentimientos Tal vez me tardaré, tal vez no me tarde en encontrar algo así Pero el día de hoy Básicamente vamos a leerles algo del señor Edgar Allan Poe Es una historia algo corta Pero y espero y les guste Una vez al filo de una lujo de medianoche Mientras débil y cansado meditaba Inclinado sobre un viejo y raro libro de saberes olvidados Cabeceando, casi dormido Se oyó de pronto un leve golpe Como si suavemente tocaran Tocaran a la puerta de mi cuarto Es, murmuré Un visitante tocando Quedó a la puerta de mi cuarto Eso es todo Y nada más Ah, aquel lúcido recuerdo de un desolado diciembre Cada una de las barbas, cada una de las brasas moribundas Dejaba en el suelo su rastro espectral Ansioso deseaba el nuevo día En vano pidiendo mis libros Dieran tregua a mi dolor Dolor por la pérdida de Leonora Por la única y radiante virgen Leonora Por los ángeles llamada Ya sin nombre Aquí para siempre jamás El crujir triste Vago Escalofriante de la seda De las púrpuras cortinas Me llenaban de fantásticos terrores jamás ante sentidos Y ahora aquí En pie Acallando el latido de mi corazón Repito Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar Algún visitante Que a Que a deshora A mi cuarto quiere entrar Eso es todo Y nada más Ahora mi ánimo colabora Perdón, ahora Mi ánimo cobra babríos Y ya sin titubeos Señor Dije O señora En verdad vuestro perdón Perdón En verdad vuestro perdón imploró Mas el caso es que admiran Adormilado Cuando vino a tocar tan gentilmente Tan quedo Vino a llamar A llamar a la puerta de mi cuarto Que apenas puede creer que os oía Y entonces abrí de golpe al portal Oscuridad Y nada más Escortando hondo En la negrura Permanecí largo rato Antonio Temeroso Dudando Soñando sueños Que ningún mortal Que ningún mortal Leónora Leónora Lo pronuncié en un susurro Y el eco Lo devolvió en un murmullo Leónora Solo eso Y nada más Volví a mi cuarto Volví a mi cuarto Mi alma toda Toda mi alma Abrazándose dentro de mí No tarde en oír de nuevo tocar con mayor fuerza Ciertamente Me dije Ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana Dejad pues Que vea lo que sucede allí Y así pueda penetrar En el misterio Dejad que mi corazón llegue a un momento el silencio Y así pueda penetrar en el misterio Es el viento Y nada más De un golpe abrí la puerta Y con un suave batir de alas Entró un majestuoso cuerpo de los santos días idos Sin asomos de reverencia Ni un in Sin ánimos de reverencia Ni un instante quedó Y con aires de gran señor O de gran dama fue A posarse en el bosto de palas Sobre el Dientel de mi puerta Posado inmóvil Y nada más Entonces Este pájaro de ébano Cambió mis tristes fantasías En una sonrisa con el grave y severo decor Del aspecto que ostentaba Aún Aún con tu certeza Cercenada y mocha Le dije No serás un cobarde Horrido cuervo Betusto Y amenazador Evadiendo la ribera nocturna Dime cuál es tu nombre En la ribera de la noche plutónica En la ribera de la noche plutónica Y el cuervo dijo Nunca más Cuanto me asombró que Cuanto me asombró que Qué pájaro tan desagradado Pudiera hablar tan claramente Aunque poco significaba su respuesta Poco pertinente era Pues no podemos sino concordar En que ningún ser humano Ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dientel de su puerta Pájaro o bestia Posado en lo absoluto Esculpido de palas en el dientel de su puerta con semejante nombre Nunca más Más el cuervo posado solitario en el sereno posto La palabra pronunció La palabra pronunció Como vertiendo su alma solo en esa palabra Nada más dijo entonces Ni una pluma movió Y entonces me dije Apenas murmurando Otros amigos se han ido antes Mañana él también me dejará Como me abandonaron mis esperanzas Luego dijo el pájaro Nunca más Sobrecogido Al romper el silencio tan idóneas palabras Sin duda pensé Sin duda Lo que dice Es todo lo que sabe Su solo repertorio Aprendido de un amo infortunado A quien desastre Despiadado Despiadado persiguió Acoso sin dar tregua Hasta que su canto solo tuvo un sentido Hasta que los versos de su esperanza Llevaron solo ese peso melancólico Nunca, nunca más Más el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa Acerqué un mullido asiento frente al pájaro El busto y la puerta Y entonces hundiéndome en el terciopelo Empecé a encadenar una fantasía con otra Pensando en lo que este ominoso pájaro De antaño Lo que este torvo, desgrabado, horrido, flaco y ominoso pájaro de antaño Quería decir, graznando Nunca más En esta cabilaba Cabilaba Sentado Sin decir palabra Frente al ave Cuyos ojos como tizones encendidos Quemaban hasta el fondo de mi pecho Estoy más sentado Adivinaba Con la cabeza Reclinada en el Aterciopelado forro del cojín Acariciado por la luz de la lámpara En el forro aterciopelo violeta Acariciado por la luz de la lámpara Que en ella no aprimía Ay, nunca más Entonces Me pareció que el aire se tornaba más denso Perfumado por un invisible Innecesario Mecido por serafines Cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado Miserable Dije Tu dios te ha concedido Por estos ángeles te ha otorgado una tregua Tregua De repente de tus recuerdos de Leonora Apura Oh, apura este dulce neptene Nepente Y olvida a tu ausente Leonora El cuervo dijo Nunca más Profeta Exclame Engendro del mal Profeta Si Seas pájaro demonio Enviado por el tentador O arrojado por la tempestad A este refugio desolado E impavido A esta desértica tierra Encantada a este hogar Hechizado por el horror Profeta Dime En verdad te lo imploro Ay Ay Dime Ay Balsamola Engalad Dime Dime te imploro Y el cuervo digo Nunca más Profeta exclamé Cosa diabólica Profeta Si seas pájaro Si seas pájaro o demonio Por eso Por ese cielo que se corva sobre nosotros Por ese dios que adoramos tú y yo Dile a esta alma frumada de penas Si en el remoto Edén Tendrán en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora El cuervo dijo Tendrán en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora El cuervo dijo Nunca más Sea esa palabra vuestra señal de partida pájaro o demonio Le grite presuntuoso Vuelve la tempestad A la ribera de la noche plutónica No dejes ploma negra alguna Prenda de la mentira que Profirió Tu espíritu Deja mi soledad intacta Abandonada Abandona el busto del dientel de mi puerta Aparta tu pico de mi corazón Y tu figura del dientel de mi puerta El cuervo dijo Nunca más El cuervo nunca emprendió el vuelo Aún sigue posado Aún sigue posado en el pálido busto de palaz En el dientel de la puerta de mi cuarto Y sus ojos tienen la apariencia De luz de un demonio que está soñando Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama Entiende en el suelo su sombra Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo No podrá levantarse nunca más Sé que no leo del todo bien Hay definitivamente algunas cosas que no comprendo De la lectura que les acabo de leer Yo no tomas como que no es tanto un cuento Sino como un poema La verdad de antemano una disculpa por todos los horrores dialécticos Que cometí Me pongo un tanto nervioso cuando leo Frente a un micrófono Y pues la verdad creo yo que Pues Está medio Medio extraño este poema Por así denominarlo No encuentro No encuentro algún otro término Pero Espero y les haya gustado Yo sé que no fue la mejor lectura que hayan escuchado Pero de antemano les agradezco Que hayan estado En este video Señores Yo soy ASMRHDZ Y los espero En el próximo cuento de terror En este especial de Halloween Y hace más de un año que no digo esto Si ya están a punto de dormir O si ya se durmieron Que descansen Y si lo logran Que descansen en paz